Unicom TV Bueno, le damos la bienvenida a una nueva emisión de Unicom TV. En esta oportunidad estamos aquí desde la criolla del Prado. Y recibimos a Víctor Torres, quien es el subdirector del Centro de Comando Unificado, que desde febrero tiene nueva casa. Sí, buenos días. Exactamente. Desde febrero nos hemos mudado al predio de la Guardia Republicana. Por una razón, primeramente, operativa, porque nos permite a todas las unidades trabajar conjuntamente y también por una razón de seguridad, porque ahora estamos en un predio dentro de una unidad de fuerzas especiales como es la Guardia Republicana. Bueno, una de las implementaciones que trajo esta nueva mudanza es la Mesa de Crisis. ¿De qué consta esa Mesa de Crisis? La Mesa de Crisis está comprendida dentro del área de emergencias y dentro de esa mesa se atienen los eventos de prioridad 1. Estos eventos son eventos de alta prioridad policial y los que necesitan mayores recursos y mayor supervisión. Esta mesa trabaja dentro de la Central de Operaciones del Centro de Comando Unificado, dentro del área de respuesta. ¿Cómo se atiende a esas prioridades 1 dentro de la Mesa de Crisis? Dentro de la Mesa de Crisis, una vez que hay una prioridad 1, el jefe de servicio, el coordinador de servicio de emergencia, se desplaza hacia la Mesa de Crisis y desde ahí comienza a despachar los móviles al lugar y tiene una de visualizadores que permiten que vea el evento ante la eventualidad que existan cámaras de videovigilancia. Otro de los temas que tiene el CSU son las cámaras. ¿Cuántas cámaras se llevan instaladas hasta el momento? Hasta el momento estamos en un proyecto de instalación de más de 3.200 cámaras. Esas cámaras hay más de 2.500 instaladas al día de la fecha y estamos instalando 15 cámaras por día. Aparte de esas cámaras, tenemos más de 4.000 cámaras al día de la fecha en todo el territorio nacional. Próximamente hay un proyecto que va a estar comprendida la frontera seca, la frontera con Brasil y también el litoral del país. Víctor, ¿qué beneficios le significa a la policía contar cada vez con más cámaras de videovigilancia? Las cámaras de videovigilancia tienen un gran beneficio debido a que le proveen a la policía la capacidad de, ante un evento en el cual nosotros tenemos visualizadores las 24 horas, los 365 días del año, ante ese evento despachar un móvil y ayudar a la ciudadanía. Aparte de eso, desde el punto de vista forense, tenemos un área de analítica donde se judicializan esas imágenes y eso le da un mayor poder disuasivo a las cámaras porque los delincuentes en el lugar donde hay cámaras tratan de evitarlo, ya que de otra forma serían derivados a la justicia. Bueno, Víctor Torres, subdirector del Centro de Comando Unificado, muchas gracias por acompañarnos aquí en el stand del Ministerio de la Criolla del Prado. Bueno, muchas gracias a ti. Y con ustedes nos reencontramos en el próximo Unicom TV.